I, I I, 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 I I, I, I Soy rechazado Chicos, tengo que hablar con vosotros Un jeque ha llegado a casa Y me ha entregado un maletín Que os voy a enseñar ahora mismo El maletín es este Pone mi nombre Y está rebosando Se le sale el dinero O sea, es un maletín Que está lleno de dinero Bueno chicos, aquí está Este maletín completamente lleno de dinero Creo que está bastante claro lo que es Chicos, ha llegado el espaldarazo financiero Todos en los comentarios me pedís para este modo carrera Espaldarazo financiero ya que tenemos Dos millones para fichar nada más Pero con la condición chicos de que solo voy a aceptar Este espaldarazo, este maletín Lleno de billetes Si fichamos a algún jugador que no sea falso Ninguna falsedad, eh No quiero fichar aquí a Messi 50% de descuento además No, no, canjear artículo Canjeamos chicos En nuestro modo carrera Espaldarazo financiero Bueno, ¿y ahora qué? Sigo teniendo dos millones de presupuesto ¿Qué? ¿Hay que salir y entrar o cómo? A ver, he salido y he vuelto a entrar Y aquí... ¿Dónde está el dinero? A ver, he pasado unos días Vale, 40 millones ¡Chicos! 40 millones de presupuesto Para fichar un delantero Bueno, colgamos la camiseta del Ferro Goza Y nos ponemos a ello Como ya sabéis, chicos Eh, chicos Chicos, Greenwood se va A Greenwood ya se le acaba sucesión Romero, el central argentino Sube de media a media 81 En liga estamos a 8 puntos Del Atlético de Madrid Que es el líder Y el Barça, el Madrid Pero bueno Nuestra liga, por así decirlo Con el Valencia Un año más Y con el Villarreal Que estamos con 38 puntos Ahí para la Champions Ahora lo que nos toca Es jugar la Supercopa de España Tenemos semifinal contra el Madrid Y luego está también la otra semifinal Creo que eran Atlético y Barcelona Entramos ya en nuevo año Feliz año nuevo Todos día 1 de enero Feliz año, chicos Y tenemos ya periodo de traspasos Un periodo de traspasos muy importante Vale, no estamos haciendo el objetivo de los jóvenes Porque estamos haciendo un vacío tremendo Oferta por Nieto No, Nieto no se vende Nieto se queda El acuerdo Oh, chicos Madera verde Greenwood Greenwood Ha llegado a su fin El jugador se dispone a regresar al Manchester United Qué pena se va Greenwood Muchos me han dicho que lo vuelvo a fichar, la verdad Y Bekeme ya ha subido a media 78% Según haya habido pasando Oh, triple subida de Pokémon Ahí está Almada Media 80 Tonal y 84 Y Lunin ya es caminante Media 86 Pues estaba mirando aquí los fichajes que podemos hacer Necesitamos un delantero Porque se ha vio Greenwood Y el Kun Agüero Muchos me dijisteis que era un fichaje falso Nah, ya está Que no valdría Porque el Kun Agüero es el Kun Agüero Pero este Kun Agüero en los juegos tiene 33 años Ya no corre como antes Y tendrá que buscar otro club para seguir El Zaragoza es un club que juega la Europa League Vale, no vamos a fichar al Kun Agüero Porque decís que es falso De la Vega tiene unas stats ahí de velocidad y tal Que me parece increíble Muchos de vosotros decís que crece muchísimo Sería una opción bastante interesante Pero como necesito delantero centro como tal Haaland tiene 81 de media No es falso No está en el Dortmund No está en un equipo así Está en el Red Bull Salburgo además Pero es que ha visto que tiene 99 de velocidad Ojo, 99 Y tiene el rasgo de tiro de calidad O sea que nos puede dar muchos goles Haaland Jugador que puede ser divertido Y su precio está valor 24 millones y medio Tenemos 40 millones de presupuesto Vamos a negociar a Haaland Porque nos hace falta un delantero Luego ya Si ponemos un de la Vega o algo así Y bueno, si me habéis dicho que el Kun Agüero es falso Pues nada No vamos a por el Kun Pero es que con 33 años a mí no me parece tan falso Bueno, estamos aquí en un hotel Un restaurante, un hotel, tal Un sitio Parece bastante Bastante de nivel Bastante caro Y lo que nos piden por Haaland Es 24 y medio Vamos a intentar el intercambio Como siempre Intentamos meter al Papu Que son 2 millones y medio Y a ver si, oye, si cuela Vale, pues el Papu entra Pero nos piden también dinero aparte Obviamente Nos piden 33 millones Aparte del Papu Vale, voy a darle Un 25% de la próxima venta Y te propongo Menos dinero 27 millones Más Papu Y un 25% de la próxima venta No estamos de acuerdo en la cláusula No les importa la cláusula Vamos, que solo quieren dinero más el Papu 30 millones, chicos Enviamos oferta de 30 millones Más Papu Nada, no bajan el precio Pues va a haber que pagar 32.600.000, eh 31.600 31.610 Que nada Chicos, que no hay manera Que es que aquí no hay manera Pues venga Vamos a aceptar Me parece que Si tiene un 99 de velocidad Tiro con calidad y todo eso Nos puede dar mucho este Este Haaland Fichaje top Si ahora él acepta Por cierto, os acordáis de Puedo, ¿no? Que volvió de sucesión al español Medio 83 El precio de Puedo está en 32 millones y medio Cuidado con Puedo Bueno, vamos a negociar ya Por este bonito Haaland Bueno, aquí llega Haaland Sin la cara hecha Eso sí No me gusta que no tenga la cara hecha Pero bueno Es lo que hay Va a ser un jugador clave Clave Porque va a ser el delantero centro, ¿no? Luis Suárez también va a jugar Obviamente Pero bueno Vale, es lo que querían Quiero un contrato de 5 años Me parece bien Ignoramos la cláusula Por si acaso viene algún club Vale, quiero una cláusula de 56 Si nos has costado 33 Debería ser mucho más caro Rechazamos la cláusula Le ofrezco 40.000 Que es lo que está cobrando ahora Más o menos Vale, pues ya está Es que me estaba pidiendo Me estaba pidiendo menos Me estaba pidiendo mucha bonificación Pero bueno Chicos Haaland fichado Vamos a ponerle el dorsal 9 a Haaland Porque me estoy acordando Que Luis Suárez Es el 26 Y lo tenía mal puesto Bueno, nos quedan 10 millones Yo creo que con 10 millones No podemos hacer mucha cosa Pues ya son 9 jugadores Con 80 o más de media Entre el 11 titular y el banquillo Y un jugador de más de media 90 Que es Sané La plantilla que va creciendo Poquito a poco Camino de intentar jugar La Champions League Y ahí está Velocidad 99 Abajo del todo Fuerza 91 Aceleración 85 Vaya definición 84 Que eso lo iremos mejorando En entrenamientos Vaya jugador Que acabamos de fichar Pues estoy contento Con mi plantilla El... El espaldarazo financiero Lógicamente no nos da aquí 100 millones Para fichar de todo Nos da para un jugador Me he quedado con ganas De De La Vega Que me lo estoy poniendo Mucho en los comentarios La Supercopa ya sabéis Que es a un partido Semifinal y final Zaragoza Real Madrid Si pasamos Barcelona O Atleti Sus aficionados están deseando Ver jugar a Haaland Lógicamente chicos Con el traspaso Que acabamos de hacer Y ya veréis como Haaland Demostrará Que es perfecto Para jugar aquí de delantero Además desde el primer día Ojo La llegada de Haaland Al Zaragoza Significa que Suárez Tiene los días contados En el equipo Nuestro Luis Suárez No puede ser Eh... Ostras Y aquí que digo Va a ser difícil Porque los dos son buenos ¿No? Y bueno Pregunta por IGP Me está demostrando Estaba en buena forma Es que IGP ¿Quién no quiere IGP Chicos? Rotar es clave Pues vamos a por el Real Madrid Este partido lo quiero jugar Quiero ver el debut de Haaland Tened en cuenta chicos Que el Madrid Nos metió una paliza en Liga Nos ganó Eh... 4-1 No 4-0 en el Bernabéu Me la estoy jugando El once inicial va a ser así tal cual Va a jugar Haaland de titular Faltaría que Ricky Puig Subiera a 80 de media Para la parte de arriba Estar a no Supercopa de España En juego Y está Haaland Calentando Y chicos Estamos aquí Porque la temporada pasada El Real Zaragoza Sí Ganamos la Copa del Rey Y bueno Esto es un poco falso La Supercopa se juega No se juega en España Pero bueno Tenemos a Zinedine Zidane Entrando en el Real Madrid Vamos a ver el once Courtois en portería Juan Bisaca Javi Hernández Rafael Varane Lucas Diñe en defensa Casemiro Pianich Zielinski Nuevo fichaje Que estamos viendo por ahí Y arriba Hazard Odegaard Y Karim Benzema Bueno pues todo listo Solo vale la victoria Debut de Haaland Con ese 99 de velocidad Está Lingardinho Tocando para Dama Hay hueco Madre mía Juan Bisaca Se ha quedado atrás Ahí va Dama Tocando para Sané Sané Lingard Lingardinho La madre que me parió Ahí está Haaland Que bien toca para Dama Se queda el balón atrás Ahí está Haaland 99 de ritmo A ver si se nota Oiga Haaland Ay Varane Espectacular Se basan Por la izquierda No sé qué hace ahí También está Dama También está Haaland Joder con Varane Tío Oye Varane Es asqueroso Qué fácil lo ha hecho Hazard Tío No se nos atraganta el Madrid Chicos Se nos atraganta Vaya entrada De Casemiro La tarjeta Arby La tarjetita Ahí está la tarjeta Hombre Vamos Esa banda izquierda De moda En velocidad Vamos a Dama Vamos a Dama Tiene a Sanhaaland Gol Sané El tiro iba fuerísima El tiro iba fuerísima Chicos Y lo ha metido en la portería Courtois Con la pierna derecha Sané Lamentable El pase era para Haaland Pero llega Sané Bueno Vamos a ver ahora el VAR Vamos a chequear el VAR Pero yo creo que ese tiro Ese tiro iba fuera Y Courtois se lo mete Bueno, bueno, bueno Primero que Courtois En propia puerta Le pone el juego ya Ojo ahí estamos viendo El pase para Sané Yo señalo la portería No, no, no Ese tiro iba fuera de banda Ese tiro iba Vamos, fuera de banda La para Courtois Y para Bueno, muchas gracias Courtois Ahí sale Tío Courtois En propia puerta Está rayado Pero nosotros felices Venga, final de la primera parte Hemos empatado el partido Chicos No podemos perder Contra el Madrid siempre Para variar las estadísticas Pues un tiro a puerta Cada uno Lo que pasa es que el Madrid Tiene más posesión Que yo que sé Mira que pase Vemos aquí Mira que pase Pero vete en carrera Sané Vete Estabas yendo en carrera Tío Bien, haz víncula Siempre ayudando en defensa Y ahora nos vamos a la contra Buena Buenísima Haaland Y me he equivocado Y me he equivocado Pero aquí me haz víncula Ojo el peruano Madre mía haz víncula Qué jugador Qué bueno es Sí, sí Haaland Haaland Arriba La tuvo Haaland Balón arriba No creo No sé si tendrá muy buen long shot O muy buen tiro lejano No ha pasado tan lejos La banda izquierda chicos La banda izquierda de la velocidad Mira esto Mira esto Advíncula que la lucha Penal Penal No sé quién es Javi Hernández No sé quién es Javi Hernández No sé si será de la cantera Va a entrar Asensio Vamos a ver que Zidane se pone nervioso Quita Odegaard Y viene el penalti chicos Ay Dios mío Ay Dios mío Lingar o quién lo tira Sané tiene 80 en penaltis Haaland 77 Bueno pues se lo han hecho a Haaland Y Haaland Va a tirar el penalti Va Haaland La pone a la izquierda ¡Aaah! ¡Gol! Marco Haaland Chicos Le fichamos Provoca penalti Marca el 2 a 1 Contra el Real Madrid En la Supercopa Madre mía Haaland Se gana ya la afición Advíncula Bueno y Advíncula Yadama La banda izquierda De la velocidad Sané por la derecha Lingardinho De enganche ¿Qué equipo estamos haciendo? Todo nadie en el medio Madre mía El golazo de Haaland De penal Madre mía Madre mía Madre mía Que ganamos al Madrid Zidane enfadadísimo Zidane enfadadísimo Madre mía Chavales Que se puede Hay que aguantar chicos Hay que aguantar Advíncula No Advíncula No De verdad insisto Insisto en los comentarios No tiene 72 de media Advíncula Y Varane tiene 99 de corte Que pesado En los comentarios Mucha gente pone en la gente Advíncula Respira Mario Buah es increíble Advíncula Pues si Casemiro se va Y entra Rodrigo Zidane ya va a tope Ojo a Haaland Van para Rikipuch Le puede pegar Rikiii Rikipuch Que claro Tirar pa otro día Bueno último minuto del partido El Zaragoza que le aguanta con Sané Ahí está Sané Que se ha ganado a la afición Se va a terminar esto Vamos Lingard Sané puede pegarle Pega Sané El rechace para Lingard con Varane Ya se ha ganado chicos Hemos pasado Hemos pasado Sané marca Sané marca Vaya tiro Ganamos el partido Vaya debut de Haaland Provoca un penalti Marca el gol de la victoria Y pasamos a la final Y pasamos a la final de la Supercopa de España Ahí está Bueno Se ha ganado a la afición chicos Espero que a vosotros os haya gustado el fichaje también Haaland ha marcado su primer partido como jugador de Zaragoza ¿Qué opinas? ¿Qué voy a opinar? No quiero presionar en nuestro talismán Tiene mucho más que ofrecer todavía Es un crack Bueno a ver que tenemos aquí Chat de jugadores Quería comentarte que me preocupan un poco Todos los rumores que circulan sobre mí Me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad Uy Chicos No me extrañaría ahora que Luis Suárez Por Instagram Me pusiera que a ver que pasa con esto Que no está jugando Gracias por volver a incluirme en el equipo No me importa perderme un partido de vez en cuando Pero tengo que jugar O al contrario debo irme Tiago Acabas de venir Eres uno Cálmate Cálmate Pues cuidado con Tiago Almada Porque ya me ha dicho que quiere jugar Y como no le ponga a jugar los partidos Se va a rayar El Barça ha perdido contra el Atleti La final es contra el Atlético de Madrid Pues ahí está El Atleti del Cholo Elimina al Barça Como pasó en la vida real este año Y luego la final fue Real Madrid-Atleti Con la famosa entrada esa de Valverde Luego los Peraltis y tal Pues tenemos final Bueno, Darder 30 millones del Española real Madre mía con Darder Neres al Betis Bueno, y los últimos fichajes Estamos viendo al Lindelof Al Valencia Al Valencia ¿De dónde ha sacado 48 millones? Lewandowski Ya con 33 años Se va al Leipzig 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 Me cuesta mucho decirlo Bueno, lo importante Vamos a ver nuestro partido Contra el Atlético de Madrid Pasamos ya de rueda de prensa Y ahora no quiero darle declaraciones Simplemente Quiero ganar al Atleti Vamos a ver el once que ponemos hoy Ricky Puch Está un poquito cansado Nada Pues ponemos un poquito de De FGM Y Confiamos en Thiago Almada Nos está rayando Le vamos a poner de titular Hombre Pues después de subir De segunda a primera Ganamos la Copa de Reyes El año pasado Aquí está Joao Félix De risas con Saúl Nunca había visto Ese calentamiento La verdad Y llegamos a una nueva final Esta vez en la Supercopa de España Y estamos en Mestalla Para este partido Que va a tener Pues la mitad de gente Ahí del Zaragoza Y la mitad del público De Atlético de Madrid Ambiente increíble Joao Félix Con Chiro Inmobili Van de Beek Ya sabéis que el Atlético Hace grandes fichajes También tiene a Navri Y va a ser complicado este partido Tiene Joao Félix De marcar Seis goles En los tres últimos partidos ¿Dónde va? Bueno pues nada chicos Vamos a por la final Thiago Almada Que se la lleva Cuidado Thiago Cuidado Thiago Almada Que viene fuerte Mira Haaland Mira Haaland ¡Al palo! El tiro de calidad De Haaland Al palo chicos No hombre no ¿Dónde va la defensa? De verdad Hemos fichado Un porterazo chicos Hemos fichado Un porterazo Lo de Lundin Es escandaloso La parada Que le ha hecho Inmobile Con la Con la rodilla Madre mía La máquina ¿Dónde va? Lo intenta Haaland De nuevo Tapó la defensa Fue tapada Otra de Lundin Y otra de Lundin Está solo aquí No No Menos mal Chicos Pasándolo muy mal En la primera parte Vamos Esa velocidad Aprovecha la velocidad Adama Adama Traore Se juega bien Adama Sí 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 ¡Ah! Qué tensión chicos No llego a portería Qué buena Ahora hay huecos Vamos ¡Gol! Yo no recuerdo Haber tenido ni una ocasión En la segunda parte Ha habido un montón De huecos ahí Y Haaland De verdad Qué fichaje Tiene el rasgo ese De tiro con calidad Se le nota He tenido la primera parte Un tiro al palo Y luego esta Y poco más Pero esto nos puede dar Pero esto nos puede dar Chicos La victoria En esta supercopa Cómo se gira Y cómo la pone Que no puede hacer nada Black Estamos con los centritos Hay que aguantar Lo que queda chicos Queda muy poco Almada Bueno A jugar titular Puedes llevarte el título Me ha gustado mucho Vamos a cambiarle ya Por Lingard Vamos a meter a Luis Suárez De delantero Que no se me enfade Y vamos a meter un poquito A por ahí Minuto 83 Adama con el balón Tiene velocidad Tiene velocidad Madre mía El aguilar este ¡Uy Adama! Qué tan que eres No Adama Te equivocaste A víncula Que no se cansa De correr en todo el partido Tenemos poco hueco Luis Suárez Ahí está el colombiano No nos dejan tirar Bola para Tonali Tonali que tampoco puede El Atleti encerrado Atención Luis Suárez Le pega Fuera Increíble Lo del Real Zaragoza Que puede ganar La supercopa de España Pasando contra el Madrid Y ahora la final Contra el Atleti Vamos a ir a la última Madre mía Vamos a defienden aquí Atención Que va a tener la última No le da tiempo No le da tiempo Le tapo ¡Campeones! De supercopa de España Increíble El Zaragoza La plantilla Que estamos haciendo Cómo están creciendo Los jugadores El último fichaje Con 99 de velocidad Y con tiro con calidad Campeones chicos Increíble No confiaba mucho Porque Bueno Veníamos del Madrid Por ejemplo Nos metió 4 en Liga Hemos pasado contra el Madrid Y ahora el Atleti Que también siempre es difícil Y ahí llega Tonali Que es el nuevo capitán Nos lo dijo el segundo entrenador Que iba a ser un buen capitán Y lo está haciendo Levanta la copa El Zaragoza Campeón De la supercopa de España Chicos Tremendo el equipo Tenemos cambios Tenemos banquillo Tenemos todo Y solo podemos ir Bueno Solo podemos ir para arriba Ahora Bueno hay que decir Que el Atleti Había tirado bastante Más a portería Que nosotros Lunin Nos ha salvado No siempre podemos jugar Mejor que la máquina Y hay veces que la máquina Los gana cuando es inmerecido Pero es lo que hay ¿Cómo os sentís ahora Que habéis ganado el trofeo? Nos dice Pues al celebrarlo Ya empezó a hacer cero Nada podía haber impedido Nuestra victoria Chicos Veníamos a tope Ya tenemos manager del año Y es Pep Guardiola No soy yo Josep Guardiola y Sala Ha sido nombrado manager del año Por su gran campaña Con el Manchester City Claro Le dejamos Le quitamos el hueco Lo hicimos bien Y ahora ha vuelto Y ya tiene a todos los jugadores Bueno O sea si no vale Me está encantando esta temporada De modo carrera También sobre todo Por los fichajes Que estamos trayendo Ahora vamos a meter a Haaland Aquí en nuestra Joder Repito Que es que me trabo Tenemos a Haaland ahora Que le hemos puesto aquí He quitado a Izbekeme Que le cuesta un poquito más crecer Y a ver si Haaland Le vamos subiendo ahí de media El contrato de Izbekeme Está acabando Y el Maiz Le está ofreciendo un precontrato Eh no 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 Izbekeme vamos a hablar Tú eres un jugador importante Y espero que así Te sientas en la plantilla Fantástico Le parece bien Vamos a ganarle Cuatro añitos más a Izbekeme Vamos a subirle a 7500 A ver si así Le parece bien Hostia se ha rayado Pero Izbekeme Si te ha subido Si te ha subido el sueldo A ver si le ha liado Con Izbekeme Chicos No se yo Tenemos chat de jugador aquí Sané Estoy muy contento De las oportunidades Sané al final Todos en los comentarios Me estoy diciendo que Al final os gusta ¿No? O sea que se haya quedado Tenemos 7 millones Pero ya sabéis que Ahora hay truquitos Truquitos en el sentido De que hay jugadores Como Dembélé Que termina contrato Con el Barça Y que podemos negociar Con él Como pasó con Sané Y que viniera gratis Puedo contactar Para fichar a Dembélé Directamente Claro Diréis Pero Mario Has dicho que no Queremos fichajes falsos Eso ya depende de vosotros ¿Queréis que vaya por Dembélé O jugadores tochos Que se les acaba El contrato? Hombre con Dembélé Podríamos decir Que en el Barça No juega O que al final No ha cuajado Y que venga al Zaragoza Pero ya depende de vosotros Si queréis que Estoy a tiempo De fichar a ese tipo de jugadores Si queréis hacerme Una lista de jugadores Que en la tercera temporada De modo carrera En invierno Se puedan fichar gratis Mbappé por ejemplo También podría contactar Para fichar por él Chicos Porque se le acaba el contrato O sea que Mbappé Dembélé Quizás son un poquito falsos Si me hacéis una lista De jugadores que terminan Contrato Como Mbappé o Dembélé Y hay algún jugador Que no sea tan falso Podríamos mirar De ficharle gratis Porque como veis Estamos a día 10 de enero Tenemos todo el mes Para traer O bueno A ver Para intentar Negociar Fichajes De este tipo Así gratis Así que prefiero Dejarlo por aquí Para que en el siguiente episodio Me pongáis en los comentarios Que jugadores terminan Contrato En la tercera temporada Ahora en invierno Para ver a por quién Podemos seguir Y así no avanzamos Lo dejamos aquí Hemos ganado La Supercopa de España El Madrid Se ha fichado de Leali Por 94 millones Así que nada chicos Seguimos con este Pongo carrera Que está siendo increíble Esta temporada Suscribiros a que Así no lo estáis Para seguir con los vídeos Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo chicos Un abrazo